¿Qué es lo que hemos tenido? La idea, la ilusión de que eso sería como un corolario a los 50 años, pero de lo que depende de nosotros estamos haciendo todo lo posible, después cosas con el Ministerio y gubernamentales a veces no dependen exclusivamente de nuestras ganas, nuestro empuje o de lo que nosotros podamos llevar. Y no es solo por el hecho del Vasco, hay muchas actividades más en una zona que necesita de algo cerrado, porque esto así no es cerrado, el frío se siente igual y cuando llueve no se puede hacer las actividades igual. Y hay una gran barriada, hay muchas actividades, escuela, liceo, CAIF, UTU, o sea mucha gente que viene, que de repente el contexto general de la gente no sabe, pero este club le brinda servicio a muchas cosas, que son las prestaciones famosas que pide el gobierno. Bueno, nosotros hemos cumplido todos estos años con eso, dentro de la medida que el clima nos permite y con estas condiciones. De hecho, también se lo dije personalmente al Ministro del Día de la Audiencia, que ya tuvimos el primer percance cuando la tormenta del año pasado nos arrancó la chapa. Y estamos dispuestos a eso, si eso no se cierra es una realidad que en cualquier momento puede pasar otra vez y de repente lo que tanto trabajo dio, en un instante puede quedar en nada. Pero bueno, son nuestras palabras, nuestras ideas y nuestras ganas, lamentablemente no depende solo de nosotros, los recursos son escasos y para una obra de esa magnitud evidentemente solo no podemos.